Bueno, esta es la sala que nos está quedando, parece una sala informática de Barcelona, esto no hay diferencia, porque realmente estamos dejando bien, somos muy profesionales, y el Lene también, de TICEDU, que está aquí con nosotros, pues ayudándonos a encablear. Y como ves, aquí esta parte están ya cableadas, faltan enchufar, y realmente no se ven los cables porque están encastrados, y vamos avanzando, y pensamos que hoy mismo esta tarde lo acabamos de instalar toda la sala.